Buenos días, Ariela Cáceres de Andino y también Mariela Arpiaga que está en controles ahí. Bueno, vean ustedes, aquí está a reventar. Amanece la terminal metropolitana de transporte llena de viajeros, de personas que desean ir a pasar las fiestas dicembrinas, pues a su lugar de origen. Observe usted cuánta gente, aquí todos ya van con su maleta, ya van preparados con su familia. En este punto donde nosotros nos encontramos, salen de las rutas de buses que van para Santa Bárbara. También para el sector de lo que es Copante, Ucigalpa, la frontera con Guatemala, también La Esperanza, Jesús Diotoro. Es interminable la fila y no crea que solamente en la parte de aquí afuera. Esto solo es para que usted pueda ingresar y tener acceso a las diferentes estaciones donde están los autobuses. Pero vamos a ingresar por acá y le pregunto al amigo, hoy sí está full. Está fulleado, fulleado. Desde las cuatro y media. Cuatro y media de la mañana, mire aquí compañeras en estudio, ya es donde cada una de las personas pues está lista para poder abordar las diferentes unidades de transporte. Vean ustedes qué nutridas se encuentran pues en cada una de las filas. Algo muy importante mencionar es que cada quien va con su mascarilla e incluso vemos que aquí hay algunos niños que también llevan pues su careta para mayor protección. Y le voy a preguntar aquí al caballero, ¿hacia dónde se dirige usted? ¿Hacia la Esperanza Intibuca? ¿La Esperanza Intibuca va a pasar las fiestas de Navidad allá? Sí. Ahora, ¿usted todos los años va a...? No. No. ¿Hoy decidió hacerlo? Sí. ¿Y eso que decidió hacerlo a pesar de que esté el COVID y que le han dicho a la gente que no sale? Porque ya días no he ido. ¿Ya días? Sí. Bueno, ¿ya sabe cuánto le cuesta el pasaje? No sé todavía. Hasta que se suba el bus, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Seguimos observando por acá. Entonces, esta es la fila que va para el sector de La Esperanza. Le pregunto, ¿usted es para La Esperanza? ¿Para qué parte va? Para La Esperanza. ¿Para La Mera Esperanza? Sí. ¿A pasar las fiestas de Diciembre allá? Es correcto. ¿Y eso que no decidió quedarse por acá, por estos lados mejor? En vez de...? Ya para las vacaciones con la familia. ¿Siempre con la familia, verdad? ¿Es tradición? Es correcto. Bueno, miren, ya es tradición. Esta otra fila por acá, vamos a preguntar, vamos a consultar, esta creo que es la que va para Santa Bárbara, ¿ahes? Santa Bárbara. ¿Santa Bárbara? ¿Para qué parte de Santa Bárbara usted? Eh, a Chinda. ¿A Chinda? ¿Qué hay de bueno ahí en Chinda? No, pues, por ahorita no, no sé, hasta hoy, pues. ¿Será que está malito? ¿Cómo lo están esperando allá? No, todavía no sé. ¿Todavía no? ¿A quién va a ver allá? Eh, a ver a mis padres. A ver a sus padres. Bueno, miren, a ver a los padres. ¿Y usted, estimado? Al Nispero. Al Nispero, Santa Bárbara. Sí. ¿Y allá con quién se va a reunir? Con mi familia. ¿Su padre lo espera allá? Exactamente. Bueno, miren, esta gente que está viajando, y voy a finalizar por acá con Lama, ¿para dónde se viene usted? Para San Rafael Empira. ¿San Rafael Empira? ¿Con quién viaja usted? Con mi esposo. ¿A pasar allá a la Navidad? Pasar la Navidad con toda mi familia. ¿Se queda para fin de año o se regresa? No, me regreso el domingo. El domingo. ¿Y ya después, para fin de año? Eh, nos quedamos aquí. Ya aquí, ¿verdad? Sí. ¿Van protegidos? ¿Van con su mascarilla? Sí, todo. Todo. Mire, así van las familias, compañeros. A pesar, pues, del llamado, como ustedes lo han mencionado, de que la gente, mejor si hubiese quedado aquí, en su casa, cada quien, tratar de no movilizarse tanto. Todas estas personas, año con año, pues, tienen esta tradición de ir a pasar las fiestas navideñas, tal vez primero de la familia de la mujer, luego de la familia del esposo, y esta ocasión, pues, no es la excepción. Y vean ustedes las enormes filas que hay aquí en la gran central metropolitana de transporte. Nos dicen que de las 4, 4.30 de la mañana ha habido todo este movimiento, y nos imaginamos que así se va a mantener, porque recordemos que todavía hay algunas personas que están trabajando, que todavía están laborando, y que posiblemente ya después de mediodía abajo se vaya a incrementar o se va a ver el mismo movimiento aquí en la gran central. Este es nuestro informe, compañeros. Con las imágenes de Víctor Carranza, regreso con ustedes al estudio.